Vortex, maldición, va a ser un día hermoso, de 7 a 10, últimos cartuchos, de 10 a 13, generación perdida, de 13 a 16, que mierda es esto, de 16 a 18, dos pelados, de 18 a 20, malditos nerds, de 20 a 22, la divina noche de Dante Gebel, de 22 a 22, 15, Urbans, de 22, 15 a 24. Vortex, estamos en todo.